Trasladaros que después de una conversación la pasada semana con el grupo tabaquero Altarix, me han comunicado en la mañana de hoy que amplían la contratación en esta misma campaña, un 8%, lo cual es una muy buena noticia para el conjunto de los tabaqueros de Campo Arañuelo, de La Vera y del Valle del Alagón y para toda Extremadura. Yo creo que es una buena noticia que en tiempos en los que, después de muchos años de irse reduciendo la contratación, hubiéramos nivelado o estabilizado la contratación y ahora venga la noticia de que se incrementa en un 8% en el caso de una de las empresas, pues creo que será un motivo de alegría para todo un sector que obviamente está preocupado por la estabilidad de su negocio. Un 8% de la cantidad que ya se había acordado, que ya digo que es un veintitantos por ciento del total de la contratación.